qué tal buenos días vamos a ver un paquete recibido hoy de mercadolibre es un auto de carreras de la serie sprint car muy poco conocido en méxico vamos a ver cómo viene al parecer viene solamente envuelto en playa parece que no tiene cinta vamos a ver la parte superior por el medio ahora relleno de periódico vamos a ver el auto de estos autos es el segundo solamente tengo uno es el segundo que tendría que tengo vamos a abrir la caja con un poco de desgaste podemos observar 94 escalas pincar colección de adultos vamos a ver si debe de estar en perfecto estado un ligero detalle de una parte pequeña de ensamble pero fue de ahí no me reportó nada el vendedor aquí podemos ver ok bueno la parte superior vamos a ver el auto aquí está el auto básicamente desarmado vamos a extraer lo de la caja de su base de protección ok ok aquí estamos nuevamente vamos a ver su alerón es patrocinadores de la fundación número 20 ok 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 que más viene aquí el alerón delantero trasero bueno aquí puedo ver que este es el detalle que le faltaba ahí le falta una pieza de ensamble si no me parece lo puedo regresar bueno esta parte va de esta manera así así y esta otra más o menos así aquí está ok ya veo cual pieza le falta así bueno básicamente así queda ensamblado vamos a hacer acercarnos más así queda ensamblado dirección funcional dirección funcional dirección funcional ok ahora lo ensamblamos dirección funcional aquí el cofre más detenidamente le vamos a ver vamos a levantar a dividir el interior se desarman las piezas la carrocería ok es que tenemos aquí esta parte aquí está ok podemos ver el motor detallado rodador cables cinturones de seguridad volante muy bien excelente compra excepto por esa pieza de ensamble que le falta ya veremos como lo arreglamos gracias y hasta luego